Y sin lugar a dudas que las deportaciones masivas que Donald Trump planea realizar han causado una gran preocupación en México. Sin embargo, muchos mexicanos esperan que la nueva reunión que sostendrá Trump con Peña Nieto permita detener esta pesadilla que se avecina. Víctor Blasquez nos amplía. Enrique Peña Nieto y Donald Trump se reunirán por segunda vez. En esta ocasión, el tema principal de la agenda será el migratorio. Y es que están en riesgo la persecución a los mexicanos y la deportación de por lo menos 3 millones de ellos. Pues ojalá que sea de éxito para el país porque tú sabes que todos nuestros hermanos que están en Estados Unidos están preocupados de alguna manera y pues ojalá que todo sea para bien de México. A mí sí me gustaría que hubiera más respeto y él no generara también la discriminación. Y que Peña Nieto también, ante todo, también defienda los derechos de los mexicanos y como seres humanos. Por su parte, los analistas políticos como el maestro José Luis Miranda opinan que lo principal es el respeto de la política internacional, pero con mucho carácter. ¿Cómo se enfrenta eso? Con dignidad. Se enfrenta con un diálogo, sí, pero no con un diálogo subordinado. Cuando llegas a un diálogo de manera subordinada, estás predeterminado a perder ese diálogo. Y aunque no hay una fecha definida para la reunión entre Trump y Peña Nieto, lo cierto es que tendrá que ser antes del 20 de enero, precisamente antes de que Trump asuma su cargo como presidente de los Estados Unidos. Desde la Ciudad de México, Víctor Blasquez, Noticiero Estrella TV.